Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, una nueva playlist en YouTube que va a ser Machine Learning and MLOps in Databricks y vamos a empezar hablando del API, el REST API que tiene Databricks para manejar cualquier cosa que ocurre dentro de nuestro workspace. Vamos allá, os he preparado como es habitual un Notebook no creo que os haga falta que os introduzca lo que es Databricks si estáis viendo este vídeo es porque tendréis algún interés y sabréis de lo que se trata. Hay una serie ya de vídeos en el canal en los que he explicado cómo instalar un workspace cómo trabajar con Emelflow, todos estos vídeos vienen de ahí derivados de la serie que hemos hecho sobre Emelflow y bueno, estaban circunscritos al tema Emelflow y bueno, como bien sabéis, Emelflow es una parte integral a la de Databricks pues bueno, vimos cómo crear un clúster, cómo crear un experimento y cómo luego hacer un submit del propio experimento al Databricks y controlarlo. Hoy lo que vamos a ver es el API el API, bueno, también hemos visto cómo se construía, o sea, cómo se instalaba la CLI de Common Line Interface, el cual veremos también en detalle en un vídeo posterior. El Databricks, bueno, como bien sabéis, tiene una serie de secciones dedicadas, bueno, en la parte de Workflow, pues digamos, perdón, de Workspace pues tenemos todo lo relativo a la, digamos, a la cuenta global del usuario donde tenemos las computadoras, los Workflows, son Pipelines de Jobs que puedes estar definiendo el catálogo de modelos y la base de datos, la Hive esto es una especie de repositorio donde puedes consultar data estructurada o no estructurada lo que llaman el Hive Metastore, con el, con un, pues crear una tabla con el, con una, con un, con un data frame de Spark, con un CSV, con muchas cosas bueno, luego tienes la parte de samples, del sample luego tenemos la parte SQL, aquí puedes trabajar todo con, con SQL puedes trabajar con 4, 5 lenguajes en principio de Python, R, Scala, Java y SQL todas, o sea, el lenguaje que, con el que se ha desarrollado Databricks o Spark porque Databricks no es más que una versión comercial de Spark mejorada, obviamente, con muchísimas mejoras pero todo esto está escrito, tanto Spark como Databricks por debajo en Scala debajo, las otras, tanto, bueno, Java en cierta medida es un API o sea, hay un API que se transforma el código, tanto Python, R, SQL o Java a luego directivas de Scala luego tienes la parte de Data Engineering y la parte de Machine Learning los que lleváis años o tiempo trabajando con Databricks pues bien sabréis también que el, el dashboard de Databricks está evolucionando constantemente hace un tiempo aquí había una, una, un combo en el cual elegías SQL, Machine Learning o Data Scientist bueno, van cambiando todo conforme van incluyendo cosas y vaya, está en constante evolución o sea que cuando os conectéis y veáis este vídeo pues, digamos, echadle un vistazo a la versión que hay porque a lo mejor alguna de las cosas las veis diferentes también, yo llevo trabajando con esta tecnología más de 5 años y bueno, os lo he dicho hace cuando yo empecé Databricks solo estaba en, en, en Amazon luego lo pusieron en Azure también y inmediatamente prácticamente a la vez y luego al final lo ha adoptado también Google Cloud Google Cloud fue el último en adoptarlo hace un par de años y, y bueno lo que, lo que veáis para aquí os va a servir para cualquier entorno cualquier proveedor de Cloud y también son, puedes tener Databricks on-premise o sea, en tus propios, en tus propios servidores para aquellos que estéis estudiando o que iráis a aprender pues, tenéis la parte de Community que, bueno el otro día creo que me conecté y está muy limitada ahora mismo comparación a lo que había hace un tiempo o sea, permiten hacer pocas cosas no obstante, para la parte de ML que es lo que vamos a, a ver aquí yo creo que esto yo no sé cuántos años está abierto a ver, podemos echarle un vistazo a ver si está esto bueno, no lo sé estos cursos, bueno en fin, que para los que estéis aprendiendo siempre os podéis ir a la parte de Community Databricks Community y aquí podéis crearos una cuenta gratis os dan una serie de o sea, una serie de recursos y de tiempo gratuito para poder jugar todo lo que queráis con el Databricks no está todo en la parte de Community pero bueno para un comienzo es más que suficiente entonces podéis incluso ver todo lo que vamos a ver hoy lo podéis ver en en Community muy bien el API el API bueno todo lo que lo que puedas hacer dentro o prácticamente todo lo que puedas hacer dentro de del Databricks vía UI lo puedes hacer vía la Redful API como veis aquí este link lo paso luego en el Notebook que postearé en el repositorio como es habitual pues os da una versión para cualquiera de los tres proveedores de cloud que tenemos y para y dependiendo de de qué tipo de acceso tienes si es cuenta o workspace normalmente va a ser workspace las accounts se reservan para para Enterprise en la cual puedas tener múltiples cuentas en un mismo en un mismo en un mismo workspace o viceversa tienes múltiples workspace en una misma cuenta espera bien entonces todo esto pues al final la verdad que esto os lo puedo asegurar lo han lo han mejorado muchísimo porque era un poco caótico todo lo que tenían aquí y luego lo han ampliado a a toda la funcionalidad que que permite el propio Databricks también no sé si lo tendré por aquí en alguna en alguna posiblemente aquí lo podamos ver a lo mejor lo puedo ver tenemos el CLI a ver si está aquí clear si no lo buscaré y os lo enseñaré Databricks el CLI que esto también lo tenéis explicado en el lo tenéis aquí efectivamente a través del 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 Common Line Interface también veis que prácticamente podemos manejar muchas mucho o casi casi es prácticamente idéntico a lo que puedas hacer con el como con el RESTful API os preguntaréis por qué os enseño esto pues porque normalmente cuando quieres desplegar una aplicación en Databricks normalmente utilizas o el API o o integras tu CIC tu Building and Deployment Pipeline o con el API o con el Common Line Interface la verdad el modelo de funcionamiento es bastante similar y lo único pues al final como veis como vais a ver en el vídeo es bastante sencillo de usar todo se basa en peticiones por ejemplo ahora el API se basa todo en peticiones Get y Post dependiendo si lo que quieres es leer o lo que quieres es hacer o causar una acción en el workspace y vais a ver que una vez que habéis configurado lo esencial el resto es bastante sencillo para ello me he creado un notebook que como os digo os lo pasaré luego en el repositorio y vais a ver lo sencillo que es funcionar con esto bien para para perdón para mandar una petición al 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 data abrirse vía 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 http request vas a necesitar mínimamente dos parámetros uno va a ser la url en este caso esto os va a variar dependiendo del proveedor pero vamos la url es esta parte que tienes aquí esto es tu workspace de acuerdo y luego vas a necesitar el token el token ya os enseñé esto nos veníamos aquí a settings y developer creáis un token y aquí generáis un nuevo token y lo anotáis porque si después de de la generación nunca más lo vais a a ver aquí le das un comentario lifetime igual a cero es permanente y luego y si no estableces una un tiempo de vida del token lo normal es establecer un año y cuando se cancele pues lo renuevas para no tener los permanentes una este el token y la url son los dos los dos parámetros que necesitas para hacer una petición al databricks y vamos a ver pues bueno vamos a mandar jobs vamos a crear una de las cosas más normales que se suele hacer es interactuando con la con la api es crear un job ejecutarlo hay distintas formas de hacerlo pues listarlos pues cancelarlos interactuar con el workspace esto está mal escrito workspace space y mirarlos el machine learning también mirarnos el lo que tenemos en emel flow o lanzar experimentos cualquier cosa vais a ver que se puede hacer todo todo lo que lo que haces por la la UI lo puedes hacer por aquí crear un cluster entonces como os digo donde tenemos tenéis secciones aquí os pasaré este link podéis echarle un vistazo y una vez que conozcáis el concepto vais a ver que todo esto pues digamos que lo vais a poder hacer vía IPA como veis si le echáis un vistazo a esto y lo comparáis con el menú que tenéis en el en el database pues es prácticamente todo si no todo bien lo dicho aquí tengo mi URL en el config data bridge host la podemos ver para que esto al final ya la veis que es la la URL de mi host lo dicho si estáis en otro en Amazon o en Google esto os cambiará porque la URL que identifica el recurso pues obviamente es del proveedor correspondiente entonces aquí ahora vamos a ver esto es la crea el submit de un job tienes dos opciones una que es simplemente crearlo y la otra es submit bueno tienes muchísimas más pero vamos a verlo workflows jobs o sea puedes hacer todas estas cosas entonces la que vamos a ver todas al final mirar a ver cuál es la que os pueda interesar vamos a ver cancel vamos a ver create a job run o trigger a new job run y no es create a job perdonad no create a job no trigger a new job run y luego cancel cancel a run que son los tres los tres que vamos a ver en este momento para para hacer un create pues bueno lo único que cambia al final es el api el api o sea perdón la url a donde la vas a mandar como veis aquí estoy haciendo workspace workspace y es mi url más el la parte del api si entráis a una de ellas donde está cada una de ellas os especifica por ejemplo create a job simplemente copiar aquí y luego lo que tienes que tener en el job normalmente te da un ejemplo si no te lo da bueno lo puedes fabricar lo es bastante sencillo por ejemplo en el tema de jobs bueno puedes irte a la parte de de data bricks un segundo si no tenéis lo dicho si no tenéis lo que os iba a decir si no tenéis en la documentación un ejemplo siempre os podéis ir por ejemplo a job como se crea un job os venís aquí a la parte de job runs y tienes como los jobs y los job runs puedes crearte uno y en este caso pues ves aquí tienes siempre una parte que es mirarlo en json y de ahí podéis sacar prácticamente si no todo prácticamente todo lo que necesitáis para para y si no exactamente es aquí perdonad lo podéis ver aquí como que es lo que necesitáis para crear un un job o sea que habría que obviamente rellenarlo y todo eso no obstante para el tema de jobs aquí os voy a pasar unos templates que luego podréis vosotros modificar a su a vuestra a vuestra conveniencia bien entonces esto es lo mínimo necesitas una url que es lo que vas a hacer donde vas a mandar la petición fijaros si es un post o un get porque hay unas son pod y otras son get y luego configuras lo que necesitas aquí el toque las headers son para la autenticación y aquí tenéis un ejemplo de como tienen que configurarse son es el esto lo vas a incluir tanto la petición post como la petición la petición get y son las headers en las cuales le mandas el token y el tipo de el tipo de headers que son json ahora vamos a crear un body para crear mandar un job y que ese job se crea un un clúster bajo demanda o sea no vas a hacer un submitted job y luego vas a y ese esa misma esa misma petición contiene la creación de un clúster con unas características entonces bueno le pasas el nombre el tipo de tarea la tarea que le estás mandando este es el no el aquí que vas a que vas a utilizar para identificar al job aquí le pasas el parámetro new cluster y aquí le estás pasando todas las características del clúster como veis la versión de spark la configuración de spark los atributos es on demand quiero que sea un único clúster como veis aquí un single node de este tipo esto fijaros dependiendo del proveedor con el que estéis trabajando esto puede cambiar por supuesto que os va a cambiar el tipo de nodo las versiones de spark no deberían cambiar lo que es la etiqueta pero si os va a cambiar el tipo de nodo y el drive o sea lo que es el node type ID y el drive node type ID también os puede cambiarlo por ejemplo aquí veis que son lo dije bien claro Azure Attributes esto también hay un Amazon Attributes y hay un Google Attributes esto son cosas específicas de vuestro entorno si os vais a la documentación entonces aquí podéis especificar os pondrá aquí no lo pone vamos a ver si la crea new job exactamente puede que os lo ponga aquí si no os lo pone aquí os lo pondrá en el proveedor correspondiente porque luego aparte de esta página que esta es de Databricks luego tienes páginas en los propios proveedores en Azure en Google Cloud y en Amazon cubriendo exactamente lo mismo aquí por lo que veo no lo está poniendo a pesar de que como veis tienen una página se supone para cada uno de los de los proveedores pero bueno lo dicho esto hay una parte que es específica para el proveedor si veis que os da problemas esta es esto simplemente la podéis quitar o leer en la documentación cómo se corresponde o cómo se hace para para el proveedor en concreto luego luego le puedes le pasas otros parámetros como son el tipo de disco el usuario que pertenece el el clúster el modo de seguridad el tipo de runtime y el número de workers activados por defecto que aquí le pasas la tarea esto va a ser una notebook tag puede haber python tags puede haber java tags spartags cada una lleva se construye de una manera diferente aquí lo que vamos a mandar es vamos a hacer hacer una ejecución o sea dentro del cluster se va a ejecutar este notebook que está en este que está en el workspace y le vamos a pasar un parámetro que se llama experiment name y con este valor vamos a ir al notebook este notebook ya lo hemos visto en alguno de los vídeos anteriores nos vamos al workspace jobs api no es más que un hyperparameter tuning y para capturar el experimento tenéis que utilizar los parámetros me refiero debe utilizar widget target y con esto capturas el parámetro que le estás pasando por el API y luego este experiment name lo estamos utilizando aquí esto es un ejemplo de todo lo que puedes hacer lo estamos aquí poniendo como el root name del 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 experimento hoy lo cambiaremos vamos a poner otra cosa aquí y luego bueno el timeout esto sería el tiempo máximo que le das antes de que estime de que el job tiene un problema y una serie de tags para identificar vale esto vamos a lanzarlo como veis aquí creo una request post con la url las headers y como data hago un json dump del body que es este que acabo de crear le das acá y te da un run id si ahora nos vamos a jobs veréis que aquí me ha creado un nuevo un nuevo job ahora está creando si os fijáis lo que está haciendo es crear el cluster como veis aquí acorde a las especificaciones que le he dado y veis aquí los parámetros que le he pasado son este este vamos a dejar que continúe y seguimos con el siguiente aquí ahora vamos a hacer que mandarle el job a un cluster que ya existe lo mismo pero con un cluster que ya existe lo único que cambia como veis aquí existe en cluster id quitamos la parte de new cluster que es toda esta de aquí y el resto permanece idéntico y aquí vamos a poner el 16 cluster para identificarlo de acuerdo entonces que es lo que veis aquí el existing cluster id esta parte de aquí si os vais a perdón si os vais a compute entráis en el cluster y veis aquí que tenéis el id del cluster este id hasta la interrogación empieza en 0603 y termina en uot si os veis aquí es exactamente lo que estamos poniendo aquí para hacer un submit de este job aquí lo único que tenéis que tener en cuenta bueno lo mismo que aquí es aquí le estamos mandando un runtime con machine learning fijaros estoy mandando un 15.1 con cpu machine learning dependiendo de lo que haga vuestro job pues obviamente le tendréis que mandar hacer un submit a un a un runtime que tenga machine learning que no lo tenga o que tenga soporte de gpu y luego también importante la versión del runtime para que lo que hayáis escrito en vuestro notebook se pueda ejecutar se pueden instalar también o puedes pedir que se instalen librerías voy a crear también una porque eso es bastante importante como crear por ejemplo un notebook perdón un notebook o sea instalar librerías bajo demanda cuando estás haciendo un submit y esto lo miremos en un en un siguiente vídeo o a lo mejor hago un short y ya está y os lo posteo al canal bueno un existing cluster pues es lo mismo el body prácticamente no cambia lo único que le pasas aquí es el 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 cluster id si vais aquí veis aquí que nos ha dado el run id y si nos vamos a la parte de jobs aquí de nuevo pues vais a ver que tenemos un segundo creado si entramos aquí de nuevo veis aquí existing cluster y veis que el run id es el mismo que nos ha dado aquí el 597 597 de acuerdo y donde lo va a ejecutar está ejecutando esto y como veis está ahora mismo está arrancando que creo que no lo tenía veis está arrancando ya el el cluster que teníamos creado bien que vamos a hacer ahora aquí tienes otra que es otra versión es mandarlo a un pool el pool es algo que tienes aquí que es definir una serie de recursos de un tipo o sea aquí creas un pool cuando tú creas un pool lo que estás es reservando una serie de máquinas digamos con unas características puedes tener una o más constantemente activas y luego la máxima capacidad es a un número de máximo número de distancias que pueden estar ahí entonces pues tienes aquí un pool reservado de máquinas a las que puedes ir haciendo un submit del job entonces como veis aquí cambia esto sobra perdonad lo voy a quitar para que no esto el new cluster este new cluster se va no es que sea un new cluster sino que de lo que hay en el pool vas a crear un cluster con estas características o sea esto que pones aquí obviamente tiene que coincidir con lo que como has creado el pool de acuerdo porque si aquí estás poniendo un runtime 15.1 escala aquí no puedes poner un 15.2 o con soporte GPU esto tiene bueno su flexibilidad en cuestión de que bueno puedes tener ahí una serie de máquinas dedicadas con el mismo esto porque tienes que hacer un trabajo muy intensivo y luego le pasas como se dice el instant ID del pool esto lo veis aquí si salimos cancel veis aquí el pool ID lo tenemos aquí vale esta no lo vamos a submitir porque o sea no voy a hacer un submit porque no tengo cuota suficiente para hacer las tres cosas a la vez bien ahora vamos a hacer un list de los jobs este list de los jobs es de lo que tenemos aquí en job runs aquí como no tengo nada obviamente pues no no me crea nada ahora vamos a crear uno test le damos al pad del job creamos este mismo confirm y ya está da lo mismo si esto me da exactamente lo mismo lo ejecutamos allí create tags vale esto me crea aquí un job o sea no lo ejecuta solo lo ha creado ahí pero si ahora hago un listado pues me lo debería sacar como veis lo tenéis ahí ahora vamos a hacer una ejecución de los job run que tiene otra como os iréis fijando las urls van cambiando y los métodos van cambiando también en estas no porque digamos estamos mandando al mismo entry point aquí en la lista de jobs es job list aquí es jobs rom list y aquí veréis todo lo que tenemos funcionando está el running que es el 97 y luego hay otro que está submit run no este no o sea tenemos este que está running y este que está running la de ciclo está terreno o sea tenemos dos que podemos ver de nuevo en qué estado están bien este ya está ejecutándose que este es el primero que hemos lanzado todavía bueno todavía no ha empezado pero veis cuando empieza lo único que hace es ejecutar el esto veis aquí ha tomado el experimento y cuando llegue y cuando llegue a la parte de merflow que ya ha llegado esto como bien sabéis nos creaba un job en el flow caen bajo el nombre del job y dentro del job pues vais a ver que tenemos ya uno creado que es este que ha empezado aquí que se llama job experimentes si os acordáis de lo que hemos puesto aquí es este experimento de aquí vale bueno esto ya se ya se terminará y cuando empiece el otro como lo hemos llamado de otra manera bueno ya está todavía no o todavía bien este está todavía creando el opus bueno ya ya lo está sacando ya ha empezado aquí todavía no ha llegado sí sí que ha llegado a la parte de merflow onda este es el random forest test esto ya lo he ejecutado esto también esto también esto también vale esto ya ha lanzado el hyperparameter tuning o sea que nos ha debido crear un experimento con este nombre si nos vamos a los experimentos veremos que efectivamente tenemos aquí también el hgbox experiment existing cluster vale muy bien entonces esto está visto ahora queremos cancelar un job run pues lo único que tenemos que hacer es de los que tenemos activos vamos a tomar uno que más rabia nos dé y lo vamos a cancelar por ejemplo este le tomamos el job run id se lo enchufamos aquí y le damos si fijáis aquí la url ha cambiado y ahora si nos vamos aquí está cancelando como veis aquí el job más cosas el workspace aquí podemos hacer un listado de la parte workspace perdonad que no vaya aquí a esta parte pero bueno es ir analizando todo lo que tengáis intención de hacer si alguna cosa no la entendéis pues bueno podéis escribirme en el canal y os hago una un pequeño vídeo o una demostración de cómo se hace esto estamos haciendo un listado de lo que tenemos en este usuario que es el mío aquí vamos a ver un job esto es un un run id vamos a tomar por ejemplo otro lo único que tienes que hacer es irte a machine learning donde estamos experiments tomas un por ejemplo multitask splops esto que estuve haciendo anoche que no funcionó pero bueno se da exactamente lo mismo lo que nos interesa es ver cómo tomamos un un experimento que hemos hecho del run id y tomamos todo la información del experimento y aquí la última que os voy a enseñar es cómo crear un cluster por la vía de cosas no vamos a insistir en más cosas porque al final digamos que todo es un poco lo mismo solo tenéis que ver la tarea que queréis hacer crear el cuerpo mirar si es un si es un pos o es un get y crear el la petición adecuada lo dicho si no veis aquí ahora me me está creando un cluster y si nos vamos a compute veréis que está creando un cluster que como veis le he dado el nombre single node cluster con una versión 14.3 en un DS2 si veis aquí si entráis 14.3 DS3 versión 2 y es un single node o sea todo esto como veis se puede hacer por el por el vamos a terminarlo que no puedo gastar más y ahora vamos a irnos al experimento al job run que tenemos corriendo que lo seguimos teniendo corriendo y como veis este arquiva al al cluster que ya teníamos definido y bueno pues sigue su ejecución y una vez que termine lleva un 58% pues el el job pasará al estado asis como veis aquí que vamos a esperar un segundo hasta que termine y así os lo puedo enseñar lo voy a parar hasta que esto pase ahí muy bien pues ya veis que aquí ha terminado el job y bueno una vez que ha terminado que llega a su última celda pues si es satisfactorio os pasa al status access y bueno esto al final ha creado un experimento que podéis ver si no me equivoco aquí si hacéis un clic aquí podéis ir directamente al experimento no está muy vale ah come on en fin a ver si vemos el experimento es este experimento existen clúster que es este de aquí finish it ha terminado hoy 24 del 6 del del 24 o sea 4 del 6 del 24 a las 9 24 cuando fue creado ha terminado a tardar 6 minutos aquí podéis ver de dónde viene es este job si nos vamos a los jobs estar otro corriendo a ver este lo voy a parar cancel no me interesa si entramos en el que ha sido successful es el job ID 97 308 perdón exactamente job ID 308 os sabéis aquí de dónde os viene y bueno este es el experimento ha utilizado HyperOth TPI y es un experimento de HyperParameter Tuning que si visteis los el 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 vídeo en el canal pues bueno es un es un es un es un job que tiene multiple trials y estamos haciendo una optimización de Exibus en este caso veis aquí que todos los jobs que hemos mandado estén estén o no estén este ser en el mismo output tenemos un baseline y luego tenemos todas las trials que nos generan nuestro propio experimento Exibus que como os digo está hecho con HyperOth y veis aquí que este es el proceso de ellos que nos ahora vamos a irnos al al run y nos dice que nuestro que nuestro bestid que es algo que tenemos aquí dice el best runid es el 52e que como veis aquí es este este que es precisamente el que por el que se ha salvado el modelo que es el que nos da la mejor métrica que en este caso es 090 que es la métrica que estábamos utilizando para loggear para evaluar el experimento de HyperParameter Turing muy bien eso es todo os voy a subir este notebook al repositorio y bueno lo dicho si si tenéis alguna duda en cómo manejar el API pues nada escribirme algún mensaje ahí en el en el canal y ya os la resolverá pero bueno en principio como veis es bastante sencillo manejarse solo hay que crear el cuerpo adecuado para la tarea y una vez que lo has creado pues ya veis que es bastante mecánico esto se utiliza muchísimo tanto en automatización como en operaciones en MLOps pues para digamos desplegar aplicaciones y ejecutar o cualquier tipo de cosa que necesitéis muy bien eso es todo espero que os haya gustado y lo que digo siempre si os ha gustado darle un like suscribiros al canal si no si no estáis ya suscritos y eh compartidlo con amigos y colegas para que pueda crecer el canal venga un saludo hasta pronto un saludo